Grüne, Freya Europea Allianz. Grüne, Herr Marcelli, una minuta. Y especialmente la publicidad, difunden ideales femeninos y masculinos dañinos para la sociedad, que no son ni igualitarios ni saludables. Contenidos que perpetúan estereotipos sobre la mujer y las personas LGTBI y que a menudo conllevan problemas de sanidad pública, como las enormes cifras de adolescentes que hoy padecen anorexia y bulimia. Por ello, queridas y queridos colegas, os llamo a apoyar nuestra enmienda a favor de una directiva europea para terminar con el sexismo en la publicidad. Las razones económicas no pueden seguir siendo una excusa para mantener la discriminación en los medios. Muchas gracias. Dankeschön. Im Namen der konfederalen Fraktion der Vereinigten Europäischen Linden, nordische Grüne Linke, erhält Herr Heck das Wort für eine Minute. Danke, Frau Präsidentin. Meine Damen und Herren, nur 17% der journalistischen Arbeitskräfte bei Zeitungen sind Frauen. Beim Fernsehen werden neun...